¿Qué pasa con el equipo? Sobre todo le agradezco al cuerpo técnico por confiar en mí en estos dos partidos que he podido disputar esta temporada y nada, que ojalá se den muchas más. Sí, como he dicho antes, gracias a él estoy aquí y al cuerpo técnico y las palabras que dice pues me vienen muy bien sobre todo para la autoestima y muy contento con él la verdad. Pues nada, que siga trabajando y la verdad que hay veces que alguno mete un poquito de caña pero es normal, soy el pequeñito del equipo y la verdad que me han acogido muy bien, muy bien conmigo y se están comportando muy bien conmigo. Pues la verdad que todos son los que me ayudan día a día pero el que me acogió cuando llegué mejor fue Negredo pero como digo todos me apoyan día a día. Mi familia no se lo está creyendo la verdad, cuando jugué el otro día en Celta mi madre me llamó llorando, la verdad que es un sueño la verdad, desde pequeño lleva luchando por esto y lo estoy consiguiendo poco a poco y mi familia me contenta. Sí, hombre, eso como dije antes con trabajo puede ir a cualquier sitio y haciéndole caso a los profes, al cuerpo técnico que tengan siempre y nada, hay que trabajar con humildad y para adelante. Sobre todo mi familia, que es la que me ha apoyado en este camino y mis amigos también son gran parte del apoyo constante. Pues objetivo, pues nada, sobre todo el más importante es lograr que el equipo permanezca en primera y sobre todo mejorar este año con el gran equipo que tengo y el gran cuerpo técnico.